Este amor llegue así de esta manera No te quedas con tan Amor de completo, amor de pasado Ven, 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 ven ¡Van volando, van volando! Con el vivido con las frentes heridas, sí ¡Van volando, van volando! Con el vivido con las frentes heridas, sí Cuando se quema, va a morir Cuando se paga su vida, cuando se quema, va a morir Baila, 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 baila Baila, 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 ve Esta broma está llena Y esto siempre canta Pero yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré Esta ropa está gitana, que yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré Esta ropa está gitana, que yo siempre cantaré